Claudio Romero es nuestro primer campeón en una noche con oro en Nairobi. Quiso ser ragdista y terminó haciendo historia como lanzador de discos, es el relato de Claudio Romero, un joven de 17 años que consiguió el oro en el Mundial Jovenil de Nairobi, donde demostró su talento y rebeldía para superar a los favoritos de la categoría. Toda una hazaña para esta promesa que llegó este miércoles a Chile, donde fue recibido como héroe. Junto a su técnico y entre aplausos fue la bienvenida para este gigante de pelo largo que tras posar con su medalla fue abrazar de inmediato a sus padres y de ahí a dar una masiva conferencia de prensa, todo muy rápido, todo sorpresivo, para la nueva joya del atletismo chileno. Me imaginé que un recibimiento así, pero muy bonito, en verdad se basaron y las sensaciones del último lanzamiento no fueron tan buenas porque me apuré, no fue el mejor lanzamiento, pero lo sentí bien y en cuanto salió el disco supe que era bueno. Digamos, desde el punto de vista físico es un talento de un potencial enorme, yo diría como a nivel mundial. Potencial ilimitado del nuevo récord más nacional y panamericano de su categoría que en conversación con 24 horas dio rienda suelta a su jovial personalidad. Y no queda como... va a estar duro. Si le ponés huevo y trabajáis por lo que tú querís, puede hacer cualquier cosa. ¿Y qué otro lado también tienes tú? ¿Qué otras facetas te gusta? Diamante. Un carácter refrescante que pone algo de seriedad cuando habla de su futuro, sabe que ahora habrá más exigencias para este atleta que busca proyectar su carrera en el extranjero y aunque lo ve lejano, ya habla de Tokio 2020. Entre nosotros, bueno, y la gente, yo me tengo la fe, yo creo que puedo llegar a ser una marca muy buena, quizás hasta meterme a Tokio porque digamos es una clasificación por ranking. Mientras conversa con los medios, a la distancia sus padres Claudio y Nolda disfrutan con su éxito y se emocionan del esfuerzo que hoy tienen a su hijo como campeón del mundo. Estamos ahí atentos a si había clasificado, si qué le había pasado, si estábamos felices y el día que ganó llorábamos, llorábamos tan emocionados. Verlo acá y que se desenvuelve tan bien es una felicidad. Un gran niño también. ¿Y yo no estoy? Sí, un poco. Pero más bien que la voz falla. Palabras de un padre orgulloso que tendrá que ver partir otra vez a su hijo, esta vez al sudamericano de Perú donde Claudio Romero, este joven de apenas 17 años, quiere confirmar por qué en el mundo del atletismo ya se habla de él.